Más de 20 años tuvieron que esperar las familias de la colonia Canoas del municipio de Arteaga para contar con uno de los servicios básicos más importantes, el drenaje sanitario. Todo ese tiempo vivieron con fosas sépticas en vez de sanitarios. Esta obra les cambiará la vida. En estas obras se invirtieron un millón 632 mil pesos aportados por el gobierno del estado y el municipio de Arteaga. Dentro del programa Vamos a Michas. Todos sabemos lo importante que es contar con una red de drenaje que de manera adecuada pueda conducir la disposición final de los líquidos originados por el uso y el consumo del agua. La ampliación de esta red domiciliaria aquí en la colonia Canoas viene a beneficiar a un número importante de ciudadanos con una inversión de más de un millón y medio de pesos. Este tipo de obras, aseguró el gobernador, son las que cambian y transforman el rostro de las familias y de las comunidades. Entregando una obra que en conjunto vamos transformando y vamos a seguir cambiando el rostro de las colonias y de las comunidades de Arteaga. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.